DJ Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar ¡Ay, ay, ay! ¡Cumbia! ¡Suena tambor! ¡Tambor! Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Esta es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar Este es la cumbia de mar adentro, la más sabrosa para bailar ¡Epa! 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 Uy, 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 ajá